Luego de saberse la sentencia dictada por la Procuraduría General de la Nación en primera instancia, mediante la cual se destituyó e inhabilitó por 10 años a la alcaldesa de Argelia por presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ella decide pronunciarse. Tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. Al respecto, la primera mandataria de los argelinos afirma públicamente lo siguiente. Y pide el favor, no piensen en lo que pueda suceder e incluso en alguna revolución. De igual manera, Florday denuncia que por el hecho de estar asistiendo a la Procuraduría y a la Fiscalía, se han visto afectados los actos que puedan llevar a cabo en pro del municipio. Esta semana fui a Bogotá, gracias a Dios, y gracias a Dios me dieron una ambulancia, o sea, me autorizaron una ambulancia, una ambulancia no va para el municipio, pero claro, yo pude hacer eso porque pude ir a Bogotá, pero resulta que mientras yo debería de estar haciendo y pidiendo para el pueblo, tengo que estar en la Procuraduría, en la Fiscalía, en no sé quién, porque a malos perdedores se les dio por email a decir allá que no, que en el 2010 se consiguió no sé qué, que en el 2011 tal cosa, cuando ni siquiera yo estaba en el poder. Mientras se espera la decisión de la Procuraduría de Antioquia para que confirme o revoque la medida, ella confía en que hay que hacer lo que en justicia y derecho esté escrito, porque con todo lo que está sucediendo, el perjudicado es el pueblo, replicó la alcaldesa.